que hay familia bienvenidos a nuestro canal tips y taps aquí estamos haciendo un vídeo para enseñarles cómo eliminar su cuenta de facebook cuando la por cualquier motivo o razón quieran salir de lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en la parte superior derecha de nuestra pantalla hay varios símbolos son dos caritas el símbolo del messenger en una bola del mundo son las notificaciones de nuestro facebook al lado hay un círculo oscuro con una interrogación y a su derecha hay un triangulito negro con la punta hacia abajo ahí precisamente donde vamos a dar clic y en las opciones que aparecen dar clic donde dice configuración una vez abierta esta ventana veremos todas las opciones de configuración de nuestra cuenta de facebook pero nosotros vamos a ir directamente en la esquina superior izquierda donde dice tu información de facebook una vez que hemos clic aquí veremos una nueva ventana de configuración la última es precisamente eliminar tu cuenta y tu información aquí es donde vamos a eliminar definitivamente nuestra cuenta y toda la información que respecta a ella en facebook pincel a la derecha que tienen un letrero en azul que dice ver ahí donde vamos a ver clic y se nos abre esta nueva ventana eliminar cuenta de manera permanente si quieres eliminar de forma permanente tu cuenta de facebook indicarnos una vez iniciado el proceso de eliminación no podrás volver a iniciarla ni recuperar ningún tipo de contenido ni información que ya es añadido ojo con esto este proceso es irreversible y si están seguros de darte paso y tienen no sé algunas informaciones algunas fotos publicaciones o mensajes tienen la opción de descargar su información en un archivo dan clic donde dice descargar información y todo su perfil va a ser resumido y se le va a enviar ahora si no ya lo hicieron o sencillamente quieren pasar de rescatar esa información dan clic en el botón azul que dice eliminar cuenta aquí facebook como medida de seguridad recurrente nos pide de que volvamos a escribir nuestra contraseña para cerciorarse de que somos nosotros los que estamos dando este paso de eliminar la cuenta por lo tanto en el campo contraseña escriben sus datos de contraseña en su cuenta de facebook y dan clic en continuar y nuevamente facebook saca una ventana emergente de confirmación de eliminación de la cuenta recuerde que este es un proceso definitivo y completo si están seguros de que quieren eliminar su cuenta de facebook de manera permanente den clic en eliminar cuenta a partir del momento que decían eliminar la cuenta tienen 30 días para revertir el proceso y eliminar dicha cancelación a los 30 días su cuenta habrá sido eliminada completamente y no podrán recuperar ningún tipo de contenido ni ninguna de las informaciones que hayan añadido pues si están decididos a dar el paso y eliminar la cuenta pues sencillamente den clic y se nos abre esta pantalla sale de nuestra cuenta de facebook y ya nos avisa de que nuestra cuenta está programada para eliminarse permanentemente si en los próximos 30 días iniciamos nuestra sesión de facebook tendremos la opción aún de cancelar dicha eliminación y podremos recuperar la información o el contenido que esté en ella si no sencillamente dejen correr el tiempo y en los 30 días su perfil de facebook habrá sido eliminado completamente y bueno familia esto ha sido todo por el vídeo tutorial de hoy de cómo eliminar su cuenta de facebook permanentemente espero que les haya gustado y que los hayamos ayudado que es lo más importante y nuestro principal objetivo somos tu sueño bien en este tu canal tips y taps por favor si te gustó el vídeo dale compártelo dale like y comenta lo principalmente para tener nosotros retroalimentación y saber qué necesitas en qué podemos ayudarte y cómo podemos seguir mejorando nuestros vídeos para hacerte de más ayuda a ti y que de paso te la pases bien viéndolos y recuerda youtube si en algún momento de tu vida tienes que dudar de algo que sea de tus límites no de otra cosa chao